Eres la tierra que abraza con amor, con orgullo y con honor la tradición celta. Aquí nací y ahora vuelvo a ti, a tus bosques, a tus ríos, a tus mares infinitos. Eres única, tan real como leyenda. Estoy aquí, abrazando tu espíritu, honrando mi raíz. ¡Galic! ¡Galic! ¡Deus Anay! ¡Galic! ¡A nuestra tierra! ¡Galic! ¡Deus Anay! ¡Galic! ¡Deus Anay! ¡Galic! ¡A nuestra tierra! ¡Galic! ¡Galic! ¡Deus Anay! ¡Galic! ¡Galic! ¡Dus Anay! ¡Galic! ¡A nuestra tierra! ¡Aroya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!